Solo volver a verte Aprende a mí que me despediré ¡Qué lindo es economía, esas manos! ¡Qué lindo es economía, esas manos! ¡Qué lindo es economía, esas manos! Pudiera olvidar tus besos de manos Pudiera pegar tus bocales en tus manos Ponte también razón, saudade La carne de razón Y el sol con tu vida ¿Qué podrías armar la portada de un pasado? ¿Qué podrías armar el viento a tu lado? Y volver a crecer Y no desconocer quién soy Pudiera buscar en tus ojos En tus corazones Pudiera buscar en tus ojos ¡Qué podrías armar la portada de un pasado! ¡Qué podrías armar la portada de un pasado! Pudiera buscar en tus ojos Pudiera buscar en tus ojos Pudiera buscar en tus ojos ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!